Este año 2022 es un año en que seguramente lograremos consolidar muchos de los programas académicos de nuestra institución, que seguramente también habrá nuevos programas, nuevos proyectos, y que uno de los retos mayores que vamos a enfrentar va a ser el regreso seguro a nuestras instalaciones en las clases presenciales. Para ello, les pido su colaboración, su sensibilidad, pero sobre todo su responsabilidad. Vamos a asumir un gran reto, los alumnos en su área respectiva, para poderse nivelar académicamente en muchos aspectos. De los docentes, un gran compromiso y además esa entrega que los ha caracterizado. Ahora, en condiciones distintas, distintas a las que dejamos cuando nos fuimos a raíz de la pandemia.